Tras el descubrimiento de una organización delictiva transnacional dedicada a préstamos ilegales de dinero, al menos 280 colombianos han salido voluntariamente del país huyendo de las amenazas del presidente Nayib Bukele. Así lo informó Gustavo Villatoro, titular del Ministerio de Justicia y Seguridad de El Salvador, quien advirtió sobre la presencia de más de 400 colombianos en el país de manera irregular y les dio 72 horas para abandonar el territorio salvadoreño. Desde entonces más de 280 personas han cumplido con la orden. Tienen 72 horas para abandonar este país o evidentemente van a ser sometidos ante la justicia salvadoreña. La Cancillería colombiana informó que desde marzo del 2022 hasta la fecha se han registrado un total de 63 detenciones de ciudadanos colombianos en El Salvador por estar involucrados en actividades ilícitas relacionadas con el gota a gota.